hola mi linda familia de sonidos del mar mi nombre es jose luis lemus y este es tu canal para el crecimiento la evolución y todas las cosas positivas y es por eso que el día de hoy les traigo un vídeo muy importante y es una lámpara triple con el lengua para salud amor y prosperidad esta lámpara que les va a funcionar cuando pongamos corazón amor y sobre todo muchísima fe recuerda muy bien que la el éxito está acompañado de la fe que tengas para conseguirlo así que no te pierdas este vídeo recuerda que me puedes seguir a través de mi instagram como lemus h ahí podré observar y ver todos tus mensajes tus comentarios y todas las cosas positivas y sobre todo un contacto personalizado contigo mil bendiciones para todos ustedes y sin más preámbulos comencemos con los materiales ustedes los podrán ver en esta parte y les digo necesitamos tres vasijas que sean resistentes al calor en este caso yo utilizaré unas de barro tres vasijas de barro que me van a servir para las lámparas necesitaremos pimienta de guinea la pimienta guinea que es muy especial para darle fuerza a esta obra vamos a utilizar el precipitado amarillo y también precipitado de color rojo de igual forma necesitaremos un tabaco ok tres mechas de algodón y que tengan un poco de manteca de corojo ya les enseñaré cómo hacerlas también necesitamos pigonia en semilla necesitaremos también maíz tostado y sobre todo algo que siempre utilizamos cuando vamos a trabajar con el agua que es la manteca de coro sin más preámbulos también les diré que es necesario fe disposición y mucho respeto en este caso realizaré esta obra de forma pedagógica en una mesa pero ustedes lo realizarán en el suelo cuando estén atendiendo a su lengua o su hecho aclaró muy bien esta obra es sólo para las personas que tienen recibido el lengua o hecho y lo podrán hacer frente a sus guerreros en el piso les repito en el piso yo lo haré en esta mesa por cuestiones de este vídeo así que sin más preámbulos arrancaremos pidiendo primero la bendición de olofi de dios y sobre todo la bendición de todos nuestros mayores para que esta obra nos salga con mucho amor y con todas las cosas buenas y positivas se me olvidó decirles dentro de los materiales y en la foto que ustedes vieron también verán las monedas las monedas que son necesarias tres monedas doradas comenzaremos acomodando nuestras vasijas en forma de hilera para irle poniendo cada uno de nuestros materiales como diferenciaremos cada una recuerden muy bien que es una lámpara triple para salud prosperidad y amor así que comenzaremos utilizando el maíz tostado en nuestra primera vasija poniéndolo con fe con amor pondremos algunos granitos en la base de nuestra lámpara en la siguiente utilizaremos sólo tres escuche muy bien sólo tres pigonías que son las semillitas que son entre roja y negro utilizaremos tres semillitas y en la otra lámpara utilizaremos tres monedas las pondremos en nuestra base ahora bien cuando vayamos a utilizar nuestra mecha para prender nuestras lámparas les diré cómo hacerlas es muy sencillo utilizaremos un poco de manteca de corojo y algodón un pedacito de algodón para hacer nuestra mecha utilizaremos un poco de manteca de corojo untada en nuestras manos y el algodón lo pondremos al centro de esta forma uniendo nuestras dos palmas utilizaremos la manteca de corojo y el algodón para volverlo una mecha una mecha a la que nos permitirá tener encendida nuestra lámpara al pie del lenguaje recuerde muy bien hacer esto en un momento de calma y de tranquilidad es de esta forma que realizaremos nuestra mecha yo ya tenía mis tres mechas hechas y preparadas para ustedes en esta obra acto seguido comenzaremos a poner en lo que más podamos de centro nuestra mecha en cada una de las vasijas luego en este caso por el frío tengo mi manteca de corojo en forma tiesa hay personas que me preguntan que cómo hago para que quede derretida es cuestión del clima si hace calor ella se pondrá blandita en este caso me sirve bastante que esté tiesa porque le voy a poder dar una forma en mi obra para el ecuá como lo estoy colocando observe muy bien mi base va untada totalmente manteca de corojo y tengo mi mecha en la parte central para que pueda encenderse a forma de vela ojo cuidado atención no llenen totalmente la vasija sino que la vamos a dejar a la mitad porque todavía nos faltan más ingredientes vamos a ponerlo a la mitad esta obra no es para realizar con el ecuá espiritual el ecuá espiritual solo es para atenderle como una forma representativa más no para trabajar ok las personas que sean santeros religiosos que ya tengan sus consagraciones podrán darle coco a la obra y los aleios que nada más tienen sus guerreros recibidos lo harán sin dar coco sin dar coco ya que no pueden aquellas casas que están dando coco a los santos no es así vale para mí es muy placentero compartir estos momentos con ustedes mi familia sonidos del mar enseñarles guiarles orientarles el conocimiento está para ser repartido el que se puede enseñar el que se puede dar así que para eso estamos esta azul su casa este es su espacio un lugar de crecimiento de evolución ok de evolución me escucharon un poquito con este ruido de las vasijitas pero bueno estamos trabajando vamos a utilizar ahora la pimienta de guinea qué vamos a hacer en la parte central recuerden muy bien que no hemos llenado todavía nuestra base vamos a poner tres en cada una de nuestras lámparas una dos y tres en la siguiente una dos y tres en la forma de triángulo que no quede toda en el mismo lugar no vamos a dejar en forma de triángulo una dos y mi última tres con fe con amor todo se puede conseguir en la vida así que es cuestión de organización bueno ahora nos queda el precipitado rojo y amarillo el precipitado amarillo lo vamos a poner únicamente en el lugar en el cual tenemos nuestras monedas en este vamos a poner el precipitado de color amarillo un poquito por favor no quiero que se exceda que le eche tanto no solo un poquito y donde pusimos nuestro maíz vamos a poner el precipitado de color rojo ok precipitado de color rojo con el maíz un poquito donde conseguir el precipitado rojo en la botánica ustedes lo podrán conseguir así que ya saben igual la pimienta todo en la botánica vamos a utilizar la manteca de corojo nuevamente vamos a tapar la parte inicial ya dejaremos totalmente cubierta nuestra base y pondremos la primera frente a nuestro lengua en este caso yo he puesto mi lengua y mi eshu acá está quien me abre los caminos quien me cuida quien me protege en todo momento y a quien ayuda a muchas personas en esta casa religiosa de sonidos del mar así que con fe con amor llenamos nuestra segunda usemos las monedas en este vamos a poner el precipitado de color amarillo un poquito por favor no quiero que se exceda que le eche tanto no solo un poquito y donde pusimos nuestro maíz vamos a poner el precipitado de color rojo ok precipitado de color rojo con el maíz un poquito donde conseguir el precipitado rojo en la botánica ustedes lo podrán conseguir así que ya saben igual la pimienta todo en la botánica vamos a utilizar la manteca de corojo nuevamente vamos a tapar la parte inicial ya dejaremos totalmente cubierta nuestra base y pondremos la primera frente a nuestro lengua en este caso yo he puesto mi lengua y mi eshu acá está quien me abre los caminos quien me cuida quien me protege en todo momento y a quien ayuda a muchas personas en esta casa religiosa de sonidos del mar así que con fe con amor llenamos nuestra segunda usemos las monedas en este vamos a poner el precipitado de color amarillo un poquito por favor no quiero que se exceda que le eche tanto no solo un poquito y donde pusimos nuestro maíz vamos a poner el precipitado de color rojo ok precipitado de color rojo con el maíz un poquito donde conseguir el precipitado rojo en la botánica ustedes lo podrán conseguir así que ya saben igual la pimienta todo en la botánica vamos a utilizar la manteca de corojo nuevamente vamos a tapar la parte inicial ya dejaremos totalmente cubierta nuestra base y pondremos la primera frente a nuestro elecua en este caso yo he puesto mi elecua y mi eshu acá está quien me abre los caminos quien me cuida quien me protege en todo momento y a quien ayuda a muchas personas en esta casa religiosa de sonidos del mar así que con fe con amor llenamos nuestra segunda usemos las manos si está muy caliente el lugar donde usted está puede usted poner en el refrigerador la manteca de corojo para que ella se ponga un poquito más dura ok no la vaya a congelar porque después no le va a prender su lámpara déjela que baje un poquito de temperatura para que ella se ponga dura y usted la pueda utilizar y maniobrar de una forma más fácil observe como queda tenemos nuestras tres lámparas voy a retirar a poner a un lado este material y les muestro tenemos nuestras tres lámparas las cuales vamos a usar frente al elecua agarraremos un poco de manteca de corojo en nuestras manos y untaremos a nuestro elecua con respeto con amor esta atención recuérdela muy bien la debe realizar frente a sus guerreros hincado y vamos a ver vamos a ver vamos a ver Baby, let us start our love